Un tuit publicado por Cersei Army en el que se relata un encuentro extraordinario entre un cazador y un ciervo. En este tuit Cersei Army afirma que un cazador ha dejado de cazar tras experimentar ese momento inolvidable cuando el ciervo se acerca a él de manera sorprendente. Esta historia nos invita a maravillarnos con los sucesos inesperados que nos puede ocurrir con la vida silvestre. Nos recuerda que existen momentos mágicos que nos ayudan a conectar con la naturaleza de una manera profunda y conmovedora. Gracias por ver el video.